Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer, estamos acá con Malen, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es obtener una residencia en Dubái, abrir tu empresa en Dubái y hacer inversiones en Dubái. Vamos a hacer una especie de webinar. Bueno, residencias. ¿Cómo obtener la residencia en Dubái y qué beneficios te da obtener la residencia en Dubái? Hay dos caminos para obtener la residencia en Dubái. El primer camino es abriendo tu empresa. Abrís tu empresa en Dubái, te registrás como trabajador de la empresa, de tu propia empresa en Dubái, te registrás como trabajador y la empresa te da un sponsor para que vos puedas pedir tu visa. Entonces, la empresa que vos creas a tu nombre, te da la visa para que vos puedas residir en Dubái, sacar tu residencia personal y sacar tu residencia fiscal. ¿Cuál es la ventaja de sacar tu residencia fiscal en Dubái? Que vas a pagar 0% de impuestos sobre todos tus ingresos. 0% de impuestos. No se pagan impuestos en Dubái a título personal y te va a dar la posibilidad también de vivir en Dubái, estudiar en Dubái y trabajar en Dubái. Solamente creando tu empresa. Solo creando tu empresa ya te da esta posibilidad. Las visas en Dubái se tienen que renovar cada dos años, es decir, cada dos años tienes que tener el trámite, renovar tu carnet de residencia y tu empresa se renueva todos los años. Todos los años se presentan los formularios y se hace la renovación. No es necesario tener contadores, tener abogados. Se presenta solamente una en la renovación, se presentan los impuestos y es una vez al año y ya está. No es que todos los meses tenés que presentar el pueblo. Entonces, esta empresa que creas te da la posibilidad de obtener tu residencia en Dubái. Y es a través de la Golden Visa. Y la Golden Visa lo que te requiere es que inviertas alrededor de 300.000 dólares en Dubái. Generalmente todos invierten en el mercado inmobiliario en Dubái. Ahora solamente vos, siendo el pago efectivo de entre el 10 y el 20% de la propiedad, ya vas a sacar la Golden Visa. Porque esto se cambió hace poquito. Porque antes tenías que, para obtener la Golden Visa, tenías que pagar la propiedad al 100%. Pero, como en Dubái, los developers, las empresas constructoras, te dan la posibilidad de financiar la compra del departamento. Es decir, que vos podés hacer, por ejemplo, un down payment, un pago adelantado de entre el 10 y el 20%. Y después, hasta que se entregue el departamento, ir pagando en cuotas. Después también hay otros proyectos que podés pagar, hasta lo podés seguir pagando hasta después de la entrega. Hay proyectos, por ejemplo, que se están entregando en el 2027 cerca del centro de Dubái. Que van a abrir el casino en el 2027. Va a ser el único casino de Mid-Lest, del Medio Oriente. El único casino en Dubái. Que va a ser como el nuevo Las Vegas de Medio Oriente. Y hay proyectos que se van a entregar en el 2027. Solamente se paga el 1% mensual de la propiedad. Con lo cual, hay propiedades que vos podés pagar la cuota, con lo que te sale pagar un iPhone. Verán. Volviendo a esta Golden Visa. Esta Golden Visa, se da la posibilidad de obtener una residencia en Dubái por 10 años. O sea, no es necesario que estés renovando tu empresa todo el tiempo. Vos, haciendo esta inversión, ya tenés asegurada tu residencia en Dubái por 10 años. Una vez que pasan esos 10 años, tenés que demostrar que seguís teniendo la propiedad. Sí, tenés que mantener la inversión. Bueno, ¿qué pasa si querés abrir una cuenta de banco en Dubái? Porque también te da la posibilidad de que no quieras obtener la residencia en Dubái. Que solamente quieras aprovechar y abrir una empresa en Dubái sin obtener la residencia. Bueno, la única forma que va a funcionar y que te va a servir tener una empresa en Dubái sin tener la residencia. Es solamente si querés utilizar esta empresa en Dubái como empresa Golden. Como una empresa sin actividad bancaria, pero que esta empresa sea dueña de otra empresa en otra jurisdicción. Es decir, creas una empresa, por ejemplo, en Panamá. Es decir, cuando creas la empresa en Panamá, en vez de poner la empresa en Panamá a nombre propio, a tu nombre propio, pones esta empresa que vas a armar en Panamá, pero la dueña de esta empresa en Panamá va a ser la empresa en Dubái. Entonces, te da la posibilidad de armar un home. ¿Por qué te estoy diciendo que la única posibilidad que tenés de, si solo querés tener la empresa en Dubái o tener la residencia, es que sin residencia, como accionista de la sociedad, sin residencia no te van a abrir una cuenta de banco? ¿Cuáles son las ventajas de abrir la empresa en Dubái y cómo es el régimen de impuestos ahora para las empresas en Dubái? Las empresas tienen exenciones fiscales, o sea, no se paga renta personal, el accionista no paga renta personal, pero ahora pusieron un impuesto del 9% para las sociedades que tienen una ganancia, o sea, no un ingreso bruto, es una ganancia de más de alrededor de 100.000 dólares al año, de ganancia. Lo que se tiene que entender ahí es que es ganancia, no gastos, o sea, no es el devenido de la empresa, es el profit. Entonces, de esos 100.000 dólares, si se factura más que eso, se descuentan gastos, sueldos de accionistas, sueldos de empleados, entonces ese 9% baja bastante. Hasta 2026 te dan la posibilidad de, el gobierno de Dubái da la posibilidad para lo que ellos consideran pequeños negocios, con una facturación menor a 800.000 dólares, pagar 0% de impuestos hasta ese monto, hasta los 11.000 dólares. Por la encima de esos 800.000, se paga el 9%, pero esto es hasta 2026.000. Cuando se abre una empresa en los Emiratos, hay muchas, hay más de 10, más de 30 zonas francas, que cada una, cada zona franca de los Emiratos tiene sus propios beneficios, o sea, específicos para cada empresa, para cada industria. Entonces, por ejemplo, hay zonas francas que son mejores para e-commerce, hay otras que son mejores para e-commerce internacional. Bueno, va dependiendo sobre las necesidades. Algo que me faltó decir sobre los impuestos, que uno crea una empresa, puede sacar tres licencias, o sea, tres licencias ya la zona franca ya te la va a dar, pero se puede pagar un poco más y sacar más licencias. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es, por lo que veo en la práctica, lo recomendable es armar una empresa con una licencia para cada, cada diferente, cada actividad diferente que haga la empresa, ser una empresa nueva, para tributar y tener el beneficio de los 100.000 dólares de profit en, en cada, en cada columna de negocio. ¿Se entiende? Es decir, si mi empresa hace e-commerce y hace comercio internacional, armo dos empresas diferentes, porque una empresa voy a tener la excepción fiscal de hasta 6.000 dólares, y con la otra empresa lo mismo. Entonces, en el profit general ya voy a tener 200.000, más los sueldos, más la división de los sueldos y los dividendos que se vayan sacando, ese 9% baja a menos de la mitad. Con lo cual, Dubái sigue, o sea, en ese sentido Dubái siendo una muy buena opción. Bueno, a hablar de las zonas francas, también obviamente está la posibilidad de no abrir la empresa una zona franca y abrirla en Mainline, que sería como una sociedad local. Pero las Mainline ya va más para si querés tener algún negocio físico en Dubái. Bueno, la infraestructura de Dubái es increíble, el transporte todavía se está desarrollando, lo que hay es muy bueno, tecnología, son, es escrito en Biendi, los bancos aceptan ganancias cripto, a nivel bancario funciona muy bien. Dubái tiene una ubicación estratégica, o sea, está entre medio de Europa, Asia y África, es decir, que para las empresas que hacen comercio exterior, o trading de commodities o todo esto, Dubái es el mejor lugar para la venta de granos, bueno, commodities y todo. Para los negocios internacionales es uno de los negocios. Entonces, tampoco quiero que sea muy largo. Inversiones, nada, más que nada en el sector inmobiliario. Si bien, o sea, desde mi punto de vista, no creo que Dubái haya llegado a su techo en lo que sale en las propiedades, me parece que le queda un rango alto. O sea, tampoco veo que sea invertir en propiedades y salir en un corto plazo. Yo veo que son inversiones seguras para el mediano y largo plazo. Lo que se recomienda es que hay proyectos que se revalúan muchísimo más que otros. Y los proyectos que más se revalúan generalmente son los proyectos que luego se hacen famosos a través de una marca. Por ejemplo, la marca de hoteles de Atlantis, tenés Atlantis de Royal, Atlantis de Palm, o por ejemplo, Adres, los hoteles Adres que estaban usados en esta Marina. Por ejemplo, las personas que invirtieron en el Adres de Marina duplicaron la inversión cuando se entregó, literal. Duplicaron. O sea, eso no pasa nunca. Bueno, el gobierno de Dubái también da muchos motivos a las startups y la tecnología. O sea, si querés, por ejemplo, tenés una compañía de tecnología innovadora, ya sea medioambiental, todo lo que sean proyectos medioambientales que estén buscando funding tipo Angel Investor. El gobierno de Dubái ahora sacó, no me acuerdo, el monto, pero por varios millones de dólares un fondo para invertir en startups para que desarrollen sus ideas y su industria en Dubái. Con lo cual, para tecnología, se quieren posicionar como número uno. Después está el sector turístico, que cada vez está creciendo más. En los restaurantes hay lo más cosmopolita, comida de todos los lugares del mundo. Y bueno, obviamente, las playas son muy comunitas. Así que todo lo que son proyectos de desarrollo que también va ligado al real estate también se está desarrollando mucho. Y después, todo lo que son inversiones para el mercado financiero. Lo que son los servicios bancarios son muy solventes. Los bancos son solventes en Dubái. Mercado de valores. Bien. Todo lo que tiene que ver con la industria vintage. Todo eso también es oportunidad de inversión. O si querés, o si empresas ciudadanistas quieren traer a Dubái. Empresas vintage pueden también también obtener financiamiento, bajar la tasa impositiva a menos, o sea, a un dígito. También sirve mucho porque en Dubái el working es tremendo. Hay mucha... Por ejemplo, hay gente de todo el mundo, pero hay mucha gente de Inglaterra, o sea, de UK, de Reino Unido, europeos, muchísimos europeos en Dubái. Hay ganas rusos, o sea, literalmente es... A ver, para que se tengan cuenta, más del 90% de las personas que viven en Dubái son extranjeros. Con lo cual, Emiratíes es el 10%. O sea, es el mejor lugar para hacer networking. Otra cosa, un gran lugar, Dubái es el mejor lugar para los creadores de contenido. creadores de contenido es Dubái es el mejor lugar. Primero, por el tema impositivo. Después, porque el gobierno de Dubái cuando ven que estás promocionando Dubái se quieren romper con vos, te quieren conocer, y te quieren ayudar. y tercero, porque hacer contenido en Dubái se hace fácil. Ya salís a la calle, sos creador de contenido y ya directamente, entonces, para los youtubers, para los estudiantes, Dubái es un lugar que choque, literal, a la gran medida. Bueno, más que nada de eso, como un over vivo, me parece que no me están faltando esas cosas, y tampoco quiero dar una hora grande, pero, pero, pero me parece que estamos. Sí, con la creación de las empresas se te da también lo que es la visa. ¿Cuántas visas se dan por cada empresa que generas la apertura? Muy buena pregunta. Esto es clave y me lo había olvidado. Muy buena pregunta. Cuando creas una empresa en Dubái, podés traer a tus amigos, podés traer a tus hermanos, podés traer a tus padres, podés traer a tus hijos, podés traer a tu esposa, a tu esposo, o sea, podés traer a quien quieras a Dubái. Cada empresa que crees te da la posibilidad de traer hasta cuatro personas contigo sin tener que alquilar una oficina. Es decir, si vos superás a partir de la quinta persona que solicita la visa para una empresa, a partir de la quinta persona tenés que contratar una oficina y hay un cálculo por metros cuadrados. Si no recuerdo más, son 20 metros cuadrados de oficina que tenés que tener por cada persona que sume. Entonces, la opción es, porque hasta cuatro personas, las zonas franjas, donde creás tu empresa, la zona franca te da la oficina. Cada zona franca tiene una especie de co-working donde es tu oficina, tu padre, tu domicilio de la empresa, lo podés tener ahí en la zona franca y ellos te reciben, o sea, todo. Es como, se lo van a decir, es como, o sea, está todo centralizado en la zona franca, ellos te dan todos los servicios. Ahora, más de cuatro personas ya tenés que empezar a despejar una oficina o abrir otra empresa. Que también puede ser. Tema de inversiones, entonces dijimos que el mejor mercado es el real estate. Sabemos la rentabilidad y va a variar va a variar mucho el proyecto. No, no, no podría decir no podría decir un ROI porque hay cientos de proyectos y cada proyecto hay muchas personas que están invirtiendo en este nuevo espacio parecido a las veas que se va a hacer porque ya ya vienen developers o sea, vienen los developers top del mundo. Vienen por ejemplo presentó la semana pasada un developer que es Zwaya que tiene los desarrollos más grandes de Ibiza y lo hace en colaboración con otros developers a nivel mundial con lo cual le va a depender del proyecto pero se está invirtiendo en el futuro. Se está invirtiendo en el futuro. Zwaya es un lugar que no va a saber no va a saber violencia no va a saber robos no va a saber suciedad en la calle no va a saber basura va a estar siempre todo ordenado todo siempre va a estar no sé cómo decir pero es todo perfecto en Dwaya. A ver, la única si hay que buscar una contra Dwaya es que en los meses de julio y agosto hace mucho calor o sea, tenés temperaturas de 36, 37, 40 grados y es como la temporada baja donde todos toman vacaciones y todos los que viven en Dwaya se van a otro lado se van a Europa pero bueno en agosto es como en enero en Sudamérica menos menos personas pero bueno después ya a partir de noviembre el diciembre es muy difícil encontrar dónde quedarse literal y todos vienen a pasar las fiestas a Dwaya enero en febrero en marzo en marzo esta es una temperatura de 20-24 grados después de marzo abril empieza a subir pero bueno sigue siendo la temporada los meses más difíciles son junio julio y agosto después siempre trabajar no hay robos no hay inseguridad o sea es uno de los lugares más seguros del mundo incluso para las mujeres Audavi que está a una hora y media de Dwaya el año pasado salió como el lugar más seguro para las mujeres en el mundo hay misconceptions sobre Dwaya hay misconceptions para el español como mitos mitos sobre Dwaya que las mujeres no son libres en Dwaya que tienen que ir tapadas en Sudamérica tenemos mucho desconocimiento de lo que es Dwaya de vuelta o sea las mujeres no tienen que ir cubiertas si se tienen que respetar la función pero nada más es respetar a la persona del lado pero no no hay ninguna obligación de ir tapado incluso incluso los musulmanes en Ramadán cierran los locales y ya cierran los locales de comida está todo cerrado y ya hace un año hace dos años ya empezaron hasta abrir en Ramadán con lo cual igual se está convirtiendo una ciudad cosmopolita y que todos si querés venir a Dwaya y desarrollar y crecer y todo es un gran lugar porque vas a tener todas las facilidades para que puedas desarrollar tu emprendimiento ya sea negocio online ya sea ya le digo hay millones de personas pero bueno más que nada esto no sé si se te ocurre algo más no porque hablaste del turismo hablaste de la parte de gastronomía de la variedad de gastronomía de bancos de presencia de bancos de mercado financiero de las zonas francas bueno creo que bastante algo interesante que no dije es el tema de abriendo una empresa en Dubai después de dos años ya te empiezan a dar crédito muy bueno en Sudamérica es muy difícil que alguien te preste bien si te prestan te prestan a costo muy alto poca cantidad de dinero incluso incluso en Dubai puedes aplicar a un crédito hipotecario y haces un payment de una parte de la propiedad y la otra te la piden en el banco y la vas pagando por mes en propiedades esto se llama que eran propiedades que ya están entregadas digamos o sea propiedades en un solo digamos o que vas a ser la primera persona que va a habitar o que se la estás comprando a alguien entonces haces un anticipo de pago del 10-20% de lo que sale la propiedad y en vez de pagar un alquiler todos los meses pagas la propiedad pagas el mortgage el préstamo al banco los precios son muy 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 parecidos a los que estarías pagando de alquiler al banco que te regalan dinero para que abras la cuenta ahí te dan por ejemplo para abrir cuentas sueldos para traerte al banco le dieron a una persona de la oficina algo en 1500 no me acuerdo si 2000 dirhams como 800 dólares para que vayas al banco y lleves tu sueldo al banco una locura una locura así que bueno voy a cortar la grabación acá seguro la vamos a subir acá en el YouTube cualquier cosa dejemos abajo gracias